Lejos y entre los árboles de la intrincada selva, ¿no ves algo que brilla por intervalo? Quizás es una estrella. Ya se la ve más próxima, como a través de un tul, de una pequeña ermita arde la lámpara. No es un astro la luz. De la carrera rápida el término está aquí. ¡Ah, del mesón! Ni es lámpara ni estrella la luz que hemos seguido. Es un candil.